El actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es considerado como uno de los criminales más escurridizos y sobre todo, peligrosos de México pues, mientras otros capos ya cuentan con varias detenciones, El Mencho parece ser incluso un personaje inexistente debido al bajo perfil que ha mantenido en su organización. No obstante, sus hombres no han sido infalibles y, de vez en cuando, las autoridades logran dar algún golpe a El Mencho o a su gente, logrando incautar varios objetos de valor, entre los cuales destacan camionetas. De acuerdo con la UN1ON Jalisco, a lo largo de 2016 se llevó a cabo un operativo encabezado por la Procuraduría General de la República, del cual resultó la incautación de bienes de El Mencho con un valor total de 160 millones de pesos, entre hoteles, casas, bollas, animales exóticos y 130 vehículos, entre los cuales se incluyen los siguientes. Pese a todas las incautaciones, las autoridades no han logrado dar con El Mencho, sin embargo, le siguen la pista y, ocasionalmente, le han pisado los talones descubriendo varias de sus propiedades utilizadas como refugios temporales. Uno de los inmuebles asegurados fue el Rancho La Esperanza, ubicado en Tonalá. Se trataba de una propiedad del consuegro de El Mencho, José Luis Gutiérrez Valencia, Don Chelo. En el lugar se hallaron un tigre de bengala Aguililla Arris, un tucán pecho amarillo, dos carecares y tres guacamayas verdes. Además, en La Esperanza se aseguraron seis pistolas calibre .9 milímetros, de las cuales, dos estaban bañadas en oro. Otras de las propiedades de El Mencho fueron localizadas en Villa Purificación, en Jalisco. Las casas estaban dispersas, pero dentro de un mismo poblado. Según Vanguardia, se encuentran en las delegaciones Laícía, Lo Arado, así como Villa Vieja, donde en 2017 hombres armados derrubaron un helicóptero del ejército. De acuerdo con la DEA, El Mencho está siguiendo los pasos de El Chapo, pues se estaría escondiendo en alguna zona montañosa de Jalisco, Michoacán o Colima, donde supuestamente tendría cultivos de drogas, así como laboratorios clandestinos. Chevrolet Suburban 2015. Cadillac Escalade 2015. Land Rover Range Rover 2013. GMC Yukon Denali 2015. Porsche Panamera Turbo 2011. Más información en el blog del narco punto com.